El que ocurre en Guatemala y el mundo Presidente Arzú pronunciará discurso ante el Pleno de Naciones Unidas La próxima semana el Presidente Álvaro Arzú tendrá una agenda cargada de trabajo durante su visita de dos días a Nueva York donde, además de reunirse con la prensa, hablará ante el Pleno de las Naciones Unidas el mandatario explicará los avances que ha tenido el país luego de la firma de la paz así como las expectativas de desarrollo de todos los guatemaltecos ...de lo que ocurre en Guatemala y el mundo Presidente Arzú habló hoy ante Pleno de las Naciones Unidas El Presidente Álvaro Arzú habló este día ante el Pleno de Naciones Unidas durante la cumbre de la tierra que se celebra en Nueva York Ante 52 mandatarios de todo el mundo, el Presidente guatemalteco explicó que las características particulares de nuestro territorio con pliegues profundos, nichos ecológicos, cadenas de montañas y volcanes permitieron que especies y variedades que en otras latitudes habrían competido entre sí en un proceso de selección natural encontraran espacios que les permitieron sobrevivir El mandatario guatemalteco recordó ante el Pleno de Naciones Unidas que hasta hace unos 25 años la tercera parte de nuestro territorio estaba cubierta con un bosque tropical lluvioso que fue el asiento de la cultura maya y que se mantenía prácticamente intacto En esa vasta extensión, dijo el Presidente Arzú vivían entonces 25 mil personas Hoy, empujadas por la necesidad, viven allí más de 350 mil personas y el bosque tropical está reducido a una quinta parte de lo que fue y el proceso continúa a una velocidad alarmante El Presidente guatemalteco durante su discurso dijo Quiero desde esta tribuna llamar la atención del mundo con respecto a la tragedia universal que significa el deterioro de nuestro ambiente especialmente en el Petén uno de los últimos pulmones del continente americano y donde aún se conserva un tesoro biológico que seguramente encierra claves para la sobrevivencia humana En su discurso, el Presidente Arzú expuso lo que el gobierno ha hecho después de la cumbre de Río Entre los logros está que Guatemala cuenta desde 1996 con su propia Agenda 21 la cual se identifica como una estrategia general de actuación integral y multisectorial en materia de desarrollo sostenible para el país Además, el gobierno amplió y profundizó la legislación ambiental haciéndola valer en beneficio de la colectividad guatemalteca Ha establecido mecanismos financieros ágiles con recursos propios como el Fondo Guatemalteco para el Medio Ambiente Ha fortalecido la institucionalidad ambiental y ha conformado los Consejos de Desarrollo Sostenible a través del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural desde el nivel nacional hasta el municipal y próximamente a nivel local El mandatario guatemalteco enfatizó su confianza en el ser humano para sobrevivir a la catástrofe que sus propios patrones de consumo y desarrollo ha engendrado Porque la tierra la recibimos de nuestros padres y se la debemos a nuestros hijos La naturaleza misma nos obliga a la acción concertada Desoír este mandato es un camino seguro a la ruina común insistió el presidente Arzú La naturaleza misma La naturaleza misma La naturaleza misma Gracias.